Este es un informe especial Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial, ya se ha entregado el paquete de reformas electorales en el Congreso Nacional de la República, se encuentra nuestro compañero Alex Cáceres Muchas gracias compañeros en estudio, un gusto saludarles de inmediato lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional, hay actividad de esta mañana Ya se han entregado las reformas electorales, este paquete, este borrador a los jefes de bancada que sostienen en estos momentos reunión con el presidente Mauricio Oliva Herrera Tal como podemos observar en las imágenes, están todos los jefes de bancada de los partidos que tienen representación en este Congreso Nacional Recibiendo de manos del propio presidente la entrega de este borrador de reformas electorales E inicia a partir de este momento la redacción de la nueva ley para que sean electos Tanto los comisionados del Consejo Nacional Electoral, al igual que los comisionados del Tribunal de Justicia Electoral Y el nombramiento de igual forma en este paquete, las nuevas autoridades del Registro Nacional de las Personas Esto en torno a temas electorales, ya se ha entregado de manera oficial el borrador de la reforma Pero de igual manera al finalizar esta reunión en 15 minutos se inicia una reunión entre el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado Y el presidente Mauricio Oliva, al igual que varios ministros para tratar el tema de alivio a la deuda de los hondureños Estaremos ampliando en breve estas informaciones cuando se den ya las conferencias de prensa Mientras tanto en este avance informativo junto a Luisa Fiayos, voy con ustedes La escasa es importante, reformas para la democracia en Honduras Y esperemos que los procesos electorales próximos sean transparentes Que no se vaya a la luz cuando ya están los resultados en las computadoras Ni que una mano peluda venga y altere los resultados Bien, atención a este informe especial, mucha atención a este informe especial con Lenín Maldonado Representar